hola gelateros bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal gelaté eventos el día de hoy vamos a traer un top 3 de las apps que probamos en nuestro canal secundario gelamoney apps en este mes de agosto son aplicaciones que hemos traído en el canal secundario que tenemos y vamos a dejarles un top 3 para que ustedes puedan ver las aplicaciones en el número 3 tenemos una aplicación que adivinas la numeración y ganas monedas para poder hacerlas y tener un dinero extra a través de paypal también paga a coinbase y paga también a varias carteras como rtm paypal coinbase y más estamos hablando de la aplicación higher lower y esta aplicación tiene un divertido juego en el cual tú vas adivinando y cada vez que tú adivinas vas a ganar monedas las cuales a su vez vas a cambiar como decíamos para que puedas llegar al mínimo de retiro en esta aplicación en el número 2 tenemos una aplicación la cual tú juegas con más jugadores en línea en la misma aplicación estamos hablando de la aplicación boom battle es una aplicación la cual tiene minijuegos muy divertidos muy divertidos los cuales tú juegas con más personas en la misma aplicación que a su vez te hacen ganar monedas las cuales también llegando al mínimo de retiro retiras a la aplicación de paypal es una aplicación muy divertida la cual tú vas a jugar divertidos minijuegos con más personas en la misma aplicación que te hacen ganar monedas que te van a hacer llegar al mínimo de retiro como puedes ver aquí estamos en una aplicación la cual tienes que adivinar los pares estamos participando con otro concursante el cual cuando tú llegas al 100% la aplicación te hace ganar o perder ya sea que tú llegues o el participante contrario llegue tiene divertidos minijuegos aparte también como es una ruleta minijuegos individuales también haces check-in diario en la aplicación que te va a hacer ganar monedas a su vez para que llegues más rápido al mínimo de retiro es una aplicación muy divertida gelatero que te va a hacer ganar a paypal un dinero extra se les recomendamos muy ampliamente y en el número 1 tenemos una aplicación la cual te va a hacer ganar simplemente por ver vídeos de youtube si así es viendo nada más vídeos de youtube vas a ganar un dinero extra estamos hablando de la aplicación de los desarrolladores de gibbie que se llama gibbie vídeos es una aplicación muy sencilla gelatero la cual te va a hacer ganar un dinero extra simplemente por ver vídeos en la aplicación tú estás en la aplicación un rato y esa misma aplicación te va generando las monedas las cuales se van sumando y te hace llegar al mínimo de retiro retiras a varias carteras como lo es coinbase el tiempo paypal y muchas más es una aplicación muy sencilla como puedes ver aquí estamos viendo un vídeo de youtube al azar puedes ver cualquiera ya que tiene un buscador el cual puedes ver tus vídeos favoritos y te va a hacer ganar un dinero extra muy fácilmente simplemente lo estás viendo como ves ahí en la parte inferior izquierda vas generando monedas y simplemente por ver te va a hacer ganar tiene también check-in diario no olvides seguirnos en nuestro canal secundario gelamoney apps ahí tenemos aplicaciones que no traemos aquí a gelat eventos este canal es de puras aplicaciones de pago para si gusta seguirnos te vamos a dejar el enlace a nuestro canal secundario gelamoney apps esperemos este top 3 te haya agradado y sobre todo como siempre nos vemos en un siguiente domingo de vídeo aquí en su canal gelat eventos hasta luego